Miren que lindas están estas flores, estos balitos están muy bonitos, miren. Ya se están cayendo todas, pero todavía hay unas pocas. Todas las ha botado en agua. Muy bonitas se ven las florecitas, ¿ves? Chuladas, mores. Miren que bonitas están estas florecitas, ¿ves? Estas florecitas están bien bonitas, ¿ves? Uy, qué bonitos aquí. Muy bonitas estas flores. Para los amantes de las flores, aquí hay flores muy bonitas. Estas flores. Chuladas de flores. Estas flores. Estas flores. Estas flores. Estas flores.